Este reggaeton es para la guerra, yo lo que quiero es entretenerla, después de la disco en la cama a verla, y el weekend que viene es la misma mierda, este reggaeton es para la guerra, oye guerra, este reggaeton es para la guerra, oye guerra, te voy a dar con el tra 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 Dejo mucho calor, se vuelve a bañar en su top, no hay nadie en el VIP. Si ella quiere nos quedamos aquí, pues nos vamos pa' casa. Famosos como los beaters, las nenas más en el tripper quieren bajar mi zipper loca con el dipper. Triple X de estos colores parecen el glitter, me consiguen por Facebook, por MyPay o por Twitter. Con la música tu fuerte vas a reventar los tweeter, ponerle en cuatro y pasarle la lengua como un stick. Se acicala la ceja y el toto con el flicker. Le gusta bellaque por celo y que la ponga en el picker. Si entiende el chamaquito, entonces busca babysitter. Dice que por culo no, que le tiene hasta laerme viper. Pa' mocharle Coca-Cola y un snicker. Pa' seguir vacilando un Philly y un blanco, señor B-feater. Mami, tú me perdonas, pues no tengo una nota cabrona. Y uno borracho y bellaco que no razona. Demena el culo y no quiere que te lo comas. Demena el culo y no quiere que te lo comas. se vengan a este culo. Entre el humo y el alcohol. la muerte se pone mejor. Ella quedó mucho calor, su huevo leñaba en su tren Y nadie en el pm. IP, si ella quiere nos quedamos aquí, nos vamos pa' casa. Está más dura, estoy muy loco, cuando la voy pasar me dejo loco, tuve que tirar pa'l de piroco, es que por poco me quedo tieso, y le pregunté que a dónde vas con todo eso, porque esta culpa yo sin freno, mi vida y culpa a los senos, y si quizás tienes dueño, quizás más rica, cuando la vano. Si te ves la tarra que te gusta el bellaquero, a mí me gusta el mataloniado. Si es de barrio fina, baby, te encanta el perreo, a mí me gusta el mataloniado. El más en el dos pa' uno no pide relevo, a mí me gusta el mataloniado. No eres ninguna santa por lo que veo, Pato, ese sistema de lo mía. Vuelve Pueve 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 P Último detrado, Último detrado El Mix Último detrado, Último detrado Esto está bueno Mamáme el bicho papi